¡Buenos días! Soy Mateo Sánchez. Les invito a participar en el voto emocional infantil. Muy buenos días a todos mis niños. Bendiciones. El día de hoy le agradecemos a Mateo por la bienvenida. Bueno, mis niños, vamos a darle gracias al Señor por este lindo día. Vamos a cerrar todos juntos nuestros ojitos y inclinar nuestra cabecita en señal de reverencia y oremos. Yo te pido por este día que nos cuides, que nos ayudes, que nos bendigas, que ayudes a toda mi familia, que la cuides, que la bendigas, que la protejas y que como los pajaritos alaban tu nombre, que así mismo todos los niños te alaben a ti. En el sagrado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias por tu oración de gratitud, mi querida Sofí. También nuestra querida Amandita Guillén, por el Padre nuestro. Mis niños, ahora sí, vamos a escuchar la historia del día de hoy. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me encuentro feliz porque estoy con ustedes en este devocional. Yo ya los extrañaba, pero ¿qué creen? Que me trajeron de vacaciones. Yo quería estar en mi casa, estudiando, pero pues me trajeron de vacaciones. Y ya ni modos, tuve que venir. Me sacrifiqué muchos chicos para venir de vacaciones. No se crean, me encantan las de vacaciones. Bueno, el día de hoy les traigo la historia de la tentación de Jesús. Entonces Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di a estas piedras, mmm, mmm, que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, que viene siendo en lo más alto chicos. Y él le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Jesús le dijo, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo lo llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, Como ves, todo esto es mío. Pero todo esto te daré, si postrado me adorares, íncate y adórame. Entonces Jesús le dijo, Vete Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y a Él sólo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Chicos, ¿qué les pareció la historia del día de hoy? A mí me gustó mucho, porque aunque nosotros somos pequeños, tenemos muchas tentaciones. Aquí hay dos palabras que quiero que ustedes aprendan. ¿Qué es ayuno? ¿Alguno de ustedes saben qué es ayunar? Ayunar es abstenerse totalmente de comer y beber durante un largo tiempo, por motivos que podrían ser para ofrecerle a Dios nuestra ofrenda de gratitud en ayuno y oración. Aunque nosotros estamos pequeños, también podemos ayunar, chicos. Aunque sean una horita, dos horitas, pero podemos hacerlo para ofrecérselo al Señor, ya sea por una respuesta que Él nos haya mandado o por una petición. También, chicos, aquí hay otra palabra, que es la de la tentación. A ver, ¿ustedes saben qué es? Bueno, es un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente para cada uno de nosotros. Entonces, chicos, no hay que dejarle al enemigo ocasión para que nos tiente. Por decir, desear algo que sabemos que no debemos hacer, como por ejemplo, si mamá hornea unas galletas y las deja sobre la mesa, y les dice, no van a tomar galletas hasta la cena. ¿Ustedes? ¡Claro! Al verlas les entra la tentación de comer una. Pero tienen que aguantar la tentación. Van a oler el rico aroma de las galletas. Pero, chicos, no las podemos tomar porque mamá no los prohibió. Bueno, chicos, yo los veo. Hasta mañana. Adiós. Muchas gracias, Paquito, por la historia del día de hoy. Bueno, mis niños, recuerden que hay que estar siempre conectados con nuestro papito Dios para no darle cabida al enemigo a que nos tienten. Si un niño nos dice, mira, vamos a tomar ese lápiz, está bien bonito. Nadie nos va a ver. No, mis niños, recuerden que no hay que tomar lo que no es de nosotros. No hay que decir mentiras. Todos vamos a estar siempre conectados con nuestro papito Dios. Yo los veo mañana en el próximo devocional. Bendiciones.